Allí va a ser una cruz para votar, si quiere votar toda una misma categoría, o varias cruces si quiere votar a distintos partidos. Allí va Negri, se pone los anteojos y ya está empezando con las crucecitas. Para votar una sola crucecita está tardando mucho tiempo. Pero, a ver, no, no, lo hizo rápido, lo hizo rápido, sí, sí, sí. Ahí está, está doblando la boleta. Un hombre de mucha intervención en la Cámara de Diputados, Diego, Diego, ¿no? Es un bastón importante de cambiemos. Con la rapidez que votan los dos más. Exacto. Fíjate lo grandota que es la boleta, la tiene doblada en cuatro. Es como, a ver, para compararlo, una especie de hoja a tres. Sí. Sí, teníamos la boleta nosotros para mostrar. Se dobla en cuatro, se firma, y ahí está. Ahí está Mario Negri ya desprojetando su voto a esta hora de la mañana. Mario, Mario. Héctor Valdazzi es el compañero de Fórmula, no el exárbitro. Ah, Mario. Ahí está. Sí, sí, Valdazzi ya votó, votó hace un rato nada más. Y ahora ahí Negri va a hacer la firma y se va a llevar su documento y lo que es el talón que comprueba su voto.